Pero aún así he tenido momentos en los que me he sentido inferior a los demás o me ha hecho sentir inferior Entonces quiero daros mis consejos que yo usaba para evitar eso En nada vamos con el tema principal que es como evitar sentirse inferior siendo adolescente Pero antes de nada quería comentaros de que dentro de poco voy a empezar a hacer una nueva serie en el canal Donde vosotros y vosotras vais a ser las protagonistas en cierta parte Porque va a tratar en que me vais a tener que dejar aquí en los comentarios vale Lo podéis escribir ya según os lo voy dictando Me vais a tener que decir hábitos que queréis que haga durante una semana vale Elegiré unos 5 o 6 hábitos de esas personas y haré un vídeo especial cada semana haciendo esos hábitos Es decir cada semana traeré un vídeo haciendo los hábitos que mis suscriptores me piden Entonces ya sabes déjalo en los comentarios a ver si hago tu hábito Y bueno una vez ya he presentado esto quiero ir ya directamente al tema que vamos a tratar hoy Que es como evitar sentirte inferior a los demás siendo adolescente Y bueno aunque no seas adolescente como evitar sentirte inferior Y es que bueno aquí donde me veis las personas que me conocen más vale Saben que yo soy una persona que nunca se suele sentir inferior De hecho muchas veces tengo un ego un auto ego no un ego hacia los demás Sino un auto ego que me hace sentir pues bastante bastante enriquecido personalmente Nunca hacia los demás sino hacia mí Pero aún así he tenido momentos en los que pues bueno me he sentido inferior a los demás O me he hecho sentir inferior Entonces quiero daros mis consejos que yo usaba para evitar eso Y es que por ejemplo os doy una anécdota Yo antes jugaba fútbol vale Era un jugador de élite vale Y bueno me solían poner con personas más grandes que yo Y bueno quien sea jugador de fútbol entenderá que cuando te ponen a jugar con personas más grandes que tú Te sientes un poco raro no Porque no estás como los de tu edad Y es más todo es diferente Y pues en esos momentos me sentía bastante inferior Y bueno ahora os explico que solía hacer yo para no sentirme inferior Y es que a mí lo que me ha servido mucho es auto recordarme que en general Todo en general Todos somos personas y al final las personas somos iguales entre comillas Nadie es mejor que nadie A lo mejor alguien tiene más facilidad de hacer una cosa u otra Pero al recordar que todos somos personas la verdad que me iba muy bien Porque eso me hacía recordar de que al final no importa si yo me sienta inferior o mejor Porque todos somos personas Y aunque yo la pueda liar o lo que sea Pues otro también lo puede hacer Aunque yo me sienta inferior Otro también se puede sentir inferior Yo un día me puedo sentir inferior Otro día me puedo sentir el mejor del mundo Entonces eso me iba muy bien para decirme Oye soy una persona me puedo sentir inferior No me tengo que preocupar por eso Habrá días mejores, habrá días peores Pero hay que tirar adelante También lo que solía hacer mucho es pensar en mis logros Recordar los logros o esas cosas que se me daban muy bien hacer Porque eso me solía bastante el autoestima en ese momento Y yo os lo recomiendo muchísimo la verdad Si sois personas pues a lo mejor sois deportistas Y estáis en una competición Y tenéis como ese complejo de inferioridad Es decir es que no voy a ganar O no solo ganar sino lo voy a hacer mal Deciros de que en ese momento tenéis que pensar En lo que mejor se os dé del deporte En reforzar eso Porque es muy importante Otra de las cosas que hacía mucho Y es algo que os recomiendo mucho hacer Porque es algo que todo el mundo puede hacer No importa que tengas más dificultad o no De automotivarte y eso Es hacer respiraciones profundas Y dejar la mente totalmente en blanco Algo así podríamos decir La verdad que eso me funcionaba mucho Porque me hacía que en ese momento estuviese súper relajado Y ya no pensaba en el hecho de sentirme inferior De hecho tenía la mente en blanco Y ni siquiera estaba pensando Otra de las cosas que hacía O no y hago En general todo esto lo hago cuando me siente inferior Es el hecho de enrabiarme Pero demostrando Es decir si a mi me hacen sentir Mal o inferior Por una cosa Enrabiarme lo máximo que puedo Pero no enrabiarme para decir Palabrotas O empezar a insultar Y pegar y lo que sea Sino para demostrar Usar esa rabia para demostrar Que de verdad sabes hacer eso Que de verdad puedes hacer eso De verdad Usar la rabia porque Lo venden como que la rabia es muy mala Pero si sabes Equilibrar bien la rabia Y usarla a tu favor Es un potenciador increíble Y como último consejo que os doy Que solo usar también Es el pensar en mis puntos fuertes Que yo sé que ahí soy el mejor Y autoelogiarme Ir diciéndome Eres el mejor en esto Sabes que esto No hay nadie que te gane Venga va Que esto es imposible Que alguien te sea mejor que tú Porque eso lo que hace Básicamente es que Aunque sea un poco egoísta Decir Te estás considerando mejor Que los demás Lo estás haciendo mentalmente Para equilibrar la balanza Entre sentirte inferior Y sentirte el p***o amo Entonces no tengáis miedo En pensar ¿Vale? Pensad Que sois los mejores Para automotivaros Y quiero que me dejes en los comentarios Que sueles usar tú Para en esos momentos Donde te sientes inferior A los demás Lo usas Para dejar de sentirte inferior Y automotivarte O son hábitos que haces día a día Para evitar caer en ese estado De inferioridad Y si te ha gustado el vídeo Deja un like Suscríbete Muy importante Activa las notificaciones Porque nunca se sabe Si YouTube te va a enseñar el vídeo Te dejo un vídeo de innovar por aquí Por si quieres ser una persona Más innovadora y creativa Y una lista de reproducción Para desatar tu éxito La verdad Espero que te sirvan mucho mis vídeos Y nos vemos Adiós